¡Qué bien! ¡Ya he llegado al cole! ¡Tengo muchas ganas de ver a mis compañeros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todos preparados! ¡Empezamos con sociales! ¡Voy a sacar la tablet para corregir notarías! ¡Me toca ir a fisio! ¡Genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hora del recreo! ¡Qué bien! ¡Vamos, Aurora! ¡Al ascensor! ¿Por qué no hay una rampa lateral para bajar desde esta planta al patio? ¡Sería lo ideal, Aurora! ¡Pero tendremos que esperar! ¡Bueno, pues esperaremos! ¡Ahora voy a pensar! ¿Qué dijo hoy para jugar? Cada día, los alumnos pueden elegir varias opciones para disfrutar de su tiempo de recreo de lunes a viernes tenemos la biblioteca los miércoles disfrutamos en el gimnasio de los miércoles bailones cada día pueden utilizar la biblioteca de ruedas jugar libremente en todo el patio o utilizar los juegos pintados en el suelo este bordillo no me deja subir sola tendré que pedir ayuda a María volvemos a clase me toca vete pero vamos a acompañar a Paola que va al aula a clase ¡Anda, mira! ¡Aquí está el viperestrador de Enrique! En nuestro aula a clase tenemos una zona de trabajo y una zona de estimulación multisensorial abierta a todo el centro ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días Muy buenas días Vamos a tener una fiesta del miércoles en el Salón de Aztos necesito cuatro voluntarios ¡No villages! Un momento Un momento. Un momento. Tengo un problema. ¿Cómo se va al estenario? ¿Cómo se va al estenario? ¿Cómo se va al estenario? Es verdad, claro, no tenemos nada. Necesito ir al baño. Tranquilo, ahora mismo vamos. Fíjate al baño. Te invito a usar el talás lasting. Falzemos de le repente. Colocamos a logarítmie para moverla. Comigamos ejemplos triúncia. Lilia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.